Buenas tardes a todos, empezaríamos la charla ya. Contamos con la presencia de José Antonio Ergido, que es profesor en Ciencias Políticas y doctor en Sociología. Actualmente, si no estoy mal, es profesor, licenciado en el Instituto de Autodestudio en Caracas, en Venezuela. Y básicamente la charla de hoy es para presentar el libro de José Antonio Ergido sobre Siria, el Siria en el centro del mundo. Decir que aquí en Damas, a la agrupación local del PSUC, vimos el tema muy favorable. De hecho, algunos de nosotros estuvimos en la fiesta del PC hace septiembre, donde estuvimos en la presentación del libro, donde estuvo también el embajador de Siria, de España. Y, bueno, Ergido no pudo asistir, como nace en España, pero la presentación fue muy interesante y alumbra mucha luz al conflicto sirio que se está viviendo actualmente. Decir que, bueno, que ahora mismo en Siria hay una guerra provocada por el imperio contra un gobierno legítimamente elegido y que no solo una guerra por parte del imperialismo en Siria, por un gobierno legítimo, sino por un gobierno progresista, donde hay una serie de conquistas sociales muy importantes. Era uno de los países, conjuntamente con otros de su alrededor, Irak también era uno, donde se defendía el pananabismo, ¿no? Que está muy ligado a ciertas conquistas socialistas. Y, bueno, decir que tiene un apoyo popular importante del gobierno. Decir que, bueno, que mientras la mayoría de los hombres están en el frente, las partes controladas por el gobierno se viven en normalidad, los locales funcionan, los colegios. Si fuera un gobierno que no quiere el pueblo sería muy fácil que se rebelaran contra su gobierno, ya que la mayoría de los activos están en las partes de conflicto. Decir, apuntar simplemente que nos recuerda mucho a algo, o por lo menos tiene similitudes con un conflicto que vivimos aquí en España, que era la guerra civil española, porque se convirtió en un conflicto local, se convirtió en un conflicto internacional. Aquí las potencias mundiales se posicionaron a favor del fascismo, de otra guerra civil. Y en la guerra de Siria también las potencias internacionales se están posicionando y financiando el yihadismo y posicionándose contra el gobierno sirio. A excepción, por la excepción de países de Rusia, que sí que está apoyando firmemente al gobierno sirio. Y bueno, por nuestra parte, nuestro total apoyo al pueblo sirio y a su gobierno. Y también lanzar ahora que posiblemente que se recrudezca ahora el conflicto, dado que en Estados Unidos ha ganado Donald Trump, y es posible, todo parece ser que la política exterior o interior va a ser mucho más agresiva. Yo, sin más, simplemente dar la palabra a José Antonio Ejido, que seguramente nos contará muchísimas cosas muy interesantes. Muchas gracias y buenas tardes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí. La circunstancia que no me permite estar en la presentación del libro de la fiesta del PC es que lo que cuesta venir de Caracas a Madrid es una fortuna. Muchos libros yo vivo durante diez años en Caracas, la capital de Benestello. Entonces, este libro se presenta con una plataforma antiguerra de Madrid en el espacio de la fiesta del PC. Y lo presenta el camarada Paco Frutos, el camarada eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, y el camarada embajador de la República Arabes Siria. Entonces, ahí se produce que la venta del libro, la compra del libro por los camaradas que asisten a esa actividad, permite que yo esté aquí con ustedes, porque ese dinero que lo recauda, ese camarada que está allí, ese camarada es el editor de Templando el Acero, y les voy a decir que es un albañil. Era montado en una editorial proletaria, que se llama Templando el Acero. Está sacada de un libro de la Revolución Rusa, que se llama Así se templó el Acero. Un editorial comunista, hecha por un proletario, para proletarios, como lo dijo el camarada Paco Frutos, ¿no? Entonces, les tengo que decir a los camaradas que estuvieron allí, gracias por comprar el libro, porque así estoy yo hoy con ustedes. Si no, la moneda venezolana se cayó y yo no hubiese podido estar aquí con ustedes, presentando el libro en ocho comunidades del Estado español, ocho comunidades autónomas, en actos organizados este, por el PSUC, DIU, que también, según mis noticias, va a presentar el libro el 1 de diciembre en Barcelona, con el camarada Paco Frutos, y con el camarada Eugenio Polo y con mi persona, ¿no? Pero no numerosas organizaciones de orientación antiimperialista se han animado, no porque ellos sean Cervantes, claro, ni Pablo Meruda, sino porque son solidarias con la lucha de Siria, ¿no? Porque entienden que en este país hay mucha información, una enorme manipulación, mucha tecnología, mucha falta de formación política en las masas, y desde que empezó la guerra, los medios del sistema no han dicho una sola verdad sobre lo que está pasando en Siria, ni una sola verdad, ni por casualidad, ni por casualidad. Ahí nos han hablado de todo tipo de cuentos, de mentiras, han dicho que era una insurrección, una lucha contra la dictadura, la primavera árabe, no sé qué, ¿no? Que el pueblo se unió para echar al dictador, mentiras una detrás de otra, porque Siria es un país revolucionario. El primer y el más grande partido comunista que ha habido nunca en el mundo árabe ha sido el Sirio, que ahora está dividido en 2003, y que es un partido aliado de los camaradas del Partido Baás Árabe Socialista, ¿no? Entonces, había que hacer un libro, y necesariamente debemos que vendernos masa, porque... Coño, porque las masas no saben, y la culpa no es de las masas, ¿sabes? Sino la culpa es de este régimen, cuanto más dinero tiene, cuanta más tecnología, cuanta más información, más mentiras, más abuso de las masas, más intoxicación. Ahora estaban diciendo que la ciudad de Alepo la atacaban los rusos y la defienden los terroristas esos. Presentan esos terroristas como sirios, pero el 90% vienen de cualquier otra parte menos de Siria, desde los barrios del Lumpen de París a China, ¿no? Menos de... Entonces hay que explicar un montón de cosas, pero claro, este libro no termina. Un camarada me ha dicho, necesito hablar contigo para que me expliques Siria, porque este es una novela. Yo nunca he pisado mis pies en Siria, jamás, nunca. Esto no es un libro de viajes, es un libro de explicación de una serie de elementos, de politología, un contenido antiimperialista, busca explicar la verdad, pero tiene un interés que es, un interés fundamental, que es levantar la solidaridad antiimperialista de los trabajadores, de los pueblos, del Estado español, y allá donde pueda editar el libro a favor del agredido, a favor del agredido, ¿no? Ustedes recuerdan, y si no recuerdan yo les digo que cuando empieza la guerra nacional revolucionaria en España, la camarada Stalin dijo, la causa de la humanidad avanzada y progresista es la causa de la España republicana. Y eso permitió movilizar brigadas internacionales, la solidaridad de los pueblos con la causa de la República española. Y lo que iba a ser un golpe de Estado que iba a durar un día fue una guerra de defensa legítima que duró tres años. Bueno, hoy la causa de la República Siria, de la República Árabe Siria, es la causa de la humanidad avanzada y progresista. Si Siria cae, el mundo va a profundizar la tercera guerra mundial porque ya estamos en la tercera guerra mundial. No es una guerra mundial, pero es una guerra mundial en la que están, por un lado, las fuerzas que yo apoyo y que les invito a que apoyemos. El frente de la resistencia, ¿dónde está? Por supuesto, Siria es el centro de la pelea y el centro político del mundo está también el partido ejército, el partido de Dios, que se llama Hezbollah, que hoy ejerce como un partido antiimperialista y como un ejército antiimperialista, libanés. Está la revolución islámica de Irán, pero está la federación rusa también. Y también hay otros que están ahí metidos. Hay milicias de distinto tipo que han tomado implicación a favor del agredido. Pero enfrente tenemos todo el bloque imperialista dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica. No creo yo Trump, no ha matado a un sirio todavía, pero seguramente los vaya a matar. Ahora, la señora Clinton tiene la sangre de millones de árabes en sus manos. La criminal esa, no vamos a decir que es una hiena porque eso es insultar a las hienas. Hienas son los bichos así que agradables, que se comen en carroña, que cumplen una función biológica. Esa es una, tampoco la vamos a llamar perra, los perros son los animales agradables. La criminal responsable de lo que pasó en Libia en el 2011. Libia es el país de más renta per cápita en África. Un país petrolero que había hecho una revolución, fue destruido y esa señora estuvo carcajeándose cuando el líder de esa revolución fue asesinado en público y fue violado por un palo. Perdón. Perdón. Cosas que no conviene decir, sobre todo si hay niños. Tendré cuidado. Pero es así. La Clinton es una verdadera criminal. Yo me alegro bastante que esa señora no sea presidenta. La verdad es que no quiero yo hablar de los Estados Unidos porque no me pone de buen humor a hablar de los Estados Unidos. No me pone de buen humor. Me pone de mal humor. Y la política de los Estados Unidos no depende de que la gente vote. Eso pasa en las democracias, pero eso no es una democracia. La dictadura del gran capital. ¿Sí? Pero los matices los va a establecer las disputas que tengan los monopolios imperialistas entre sí. Las disputas que tenga la British Petroleum con la ExxonMobil, con la Halliburton. Y eso no aparece en los medios de comunicación. Nos están engañando. Se aprovechan de que no hay educación política. También no hay educación política. Este país, los gobiernos, los medios de comunicación, sale en la televisión cualquier pendejada y se la creen. Como que Rusia está atacando a Siria. A Rusia hay que besarle los pies. Porque si no sería por Rusia, hoy Siria sería la misma tragedia que es el Afganistán que gobernaban los comunistas en los años 80. Hay que empezar hablando de eso porque Al Qaeda, todos esos grupos de asesinos falsamente musulmanes, vestidos de musulmanes, es una creación de la CIA. Primero, para tumbar la Revolución de Abril, la Revolución de Afganistán de 1978, que dirigió el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán. Y cómo les salió bien a la CIA, en la época de Carter, en la época de Ronald Reagan, han seguido utilizando el mismo ejército terrorista en varios escenarios que han sido asaltados por los imperialistas norteamericanos. Los quieren hacer creer que es una guerra de religión, una guerra entre etnias, una rebelión popular. Mentira, mentira, mentira. Hay pruebas que son sobradas. Bin Laden era un agente de la CIA. Que por cierto, yo no he visto nunca el cuerpo de Bin Laden. Creo que Bin Laden está en Miami, se ha quitado las barbas y está tomándose un deiquiri, una hipótesis. Pues yo vi al líder Libio, yo lo vi muerto. Al camarada, al presidente comunista de Afganistán, camarada Mohammed Najibullah, yo lo vi muerto, lo vi colgado de una farola, ¿sí? Por los talibanes, que eran otra creación de la CIA, por cierto. A Saddam Hussein lo vi muerto. A Biladen no, a Biladen no. Ese ejército criminal ha servido varios escenarios para restaurar el capitalismo en países socialistas o para destruir países del inindependiente. Países progresistas que nacionalizaron el petróleo, que desafiaron al imperialismo porque querían ser independientes. Querían ser soberanos. Querían disponer de sus recursos. Ahora le ha tocado pagar su amor por la libertad, por la independencia, su amor a las causas justas, el hecho de ser un régimen democrático revolucionario a Siria desde hace cinco años. Pero si nuestros abuelos en España resistieron tres años y fueron derrotados, Siria ya lleva cinco años. Cinco años. La guerra feroz. Destrucción sistemática. Todas las crueldades posibles las han cometido contra el Sirio. Entonces, yo estoy aquí entre ustedes porque se han producido varios milagros. Milagro número uno. El pueblo de Siria ha resistido. No ha caído. Nosotros tres años. Ellos cinco años. Milagro número dos. Este libro lo ha publicado una pequeña editorial obrera en Plano en Acero. Y está, camarada albañil, albañil de construcción. Es editor comunista que tiene los libros ahí. Milagro número tres. Fiesta del PC. Otro milagro. Si los camaradas no acuden allí, no compran el libro, no hay billete de avión. A mí no me paga Siria, ni Rusia. Yo no puedo aceptar un chavo de Siria. Porque Siria lo que necesita no necesita para balas. Ahora, si Rusia me da algo, yo se lo aceptaría. Pero a mí no me ha dado nadie. Eso es la venta del libro y la compra del libro por los camaradas del PC. Y los no del PC, que la fiesta del PC, llenaron aquella sala. Yo lo vi. Ahí los medios hoy de comunicación. Pero estar al corriente me produjo una alegría enorme. Y las alegrías fueron encrescendo, ¿no? Cuando el camarada dijo, bueno, vamos a hacer aquí una gira. Y luego, otro milagro es que, que son numerosas organizaciones... Yo, en realidad, no es la primera vez que hago un acto con el PC. Yo hice un acto con el PC en Oviedo, en el año 99, cuando paseaba una cosa muy parecida a lo que pasa ahora con Siria. Que era la guerra contra Yugoslavia. Ustedes la recuerdo. Yo también. Bien solito, pero denunciando de donde soy yo, y, finalmente, aquella guerra de tipo criminal organizada por los mismos que son la OTAN. Y detrás de la OTAN, delante de la OTAN, son los gringos. Tuve ocasión de ir en un vehículo hasta Oviedo y participar en un acto con los camaradas del PC de Asturias. Hoy, en esta ocasión, vamos a volver para allí. Me acuerdo en la aneuta del secretario allí. Me dijo, yo era un chaval y fui a Belgrado con mi mochila allí. Me recibieron en el edificio que están bombardeando aquello. Fue muy agradable. Fue un recuerdo muy bonito. Hicimos lo que pudimos, pero Yugoslavia fue bombardeada y fue destruida. Y nadie habla de lo que la OTAN y lo que el imperialismo ha hecho de Yugoslavia. O sea, qué casualidad. La economía socialista floreciente, fue totalmente privatizada. Todos los trabajadores fueron enviados al paro. Y a la miseria, el país fue dividido en estados colonizados, supuestamente independientes, pero, en realidad, colonizados por la OTAN. En Kosovo está la base norteamericana. Algunos dicen que la más grande de Europa, otros la más grande del mundo. Camp Bonstil se llama. Nadie habla de aquello. Nadie habla de aquello. Bueno, pues yo sí quiero hablar de aquello, ¿sabes? Porque yo no hablo árabe más que pocas palabras. No he visitado nunca a Siria. He estado en Bagdad y he estado en Irak hace dos años. En el año 2000, hace 16 años ya. En Siria. Y yo para conocer la verdad de Siria... Claro, ahora si vamos a Siria es posible que nos den un tiro, ¿no? Pero... Pero bueno, el trabajo de investigación acerca, ¿no? Acerca las realidades y nos da la información que nosotros necesitamos para mobilizarnos. No estuvimos en Vietnam y los pueblos del mundo lucharon por Vietnam, ¿sí? No los que lucharon... Algunos murieron en los campos de España por la República, pero otros ayudaron en Francia, en China. Y no vinieron de aquí. Sabían lo que había que hacer. Incluso hay información de que hubo Sirios en las brigadas internacionales. Lo cual no es raro, porque ya les digo una cosa. El primer, el más fuerte partido comunista se funda del mundo árabe, se funda en Siria. Se funda como un partido de Siria y de Líbano. Entonces era un país unido. Lo separan luego los franceses, en el año 30. Y por aquellas fechas, la obligación de los comunistas era apoyar... Enviar voluntarios a la lucha en España, ¿no? La lucha en España era la primera trinchera para frenar el fascismo. Lo que venía. Lo que la internacional comunista sabía que venía, ¿no? Entonces lo que venía era el imperialismo, la lucha de dos imperialismos. Pero el imperialismo nazifascista era, como dijo el camarada Dimitrov, la dictadura terrorista del gran capital contra el movimiento obrero. Hoy, la contradicción fundamental es con el imperialismo norteamericano. Cuando nos están diciendo que esos terroristas son árabes, esos son musulmanes, nos están ocultando la realidad. La realidad es que eso es una creación. De los servicios de la OTAN, de los servicios de Estados Unidos, de Francia. Se llama la Dirección General de la Seguridad Exterior. Estados Unidos es la CIA. Inglaterra se llama el M16. Los servicios españoles no han estado lejos del asunto, ¿sabes? No han estado lejos. Y, de hecho, ahora detienen a lo que ellos llaman yihadistas, ¿no? Hemos detenido a unos señores ahí, pero cuando empezaban a mandar a ir terroristas en 2011, en el 2012, en el 2013, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque todos querían acabar con Bashar. Acabar con la República Árabe Siria, liquidar al partido más, liquidar el gobierno del Frente Nacional Progresista, donde están los comunistas. Podemos dar detalles. Entonces, ¿sí? Es lo que querían. El objetivo era recolonizar el país, convertirlo en una colonia otra vez, ¿no? Y para eso todo valía. Ahora, no han podido. El pueblo sirio ha resistido. En el hoy, ¿no? Ha resistido en torno a su presidente. Y cuando se mide la democracia de un país, la democracia burguesa lo hace en votos. Pero yo digo que habría que ver la sangre que está dispuesta a dar un pueblo para defender una opción política ideológica y a un hombre. Que es algo superior a los votos. Votos el domingo, ¡pim! Pero aquí, todos los días, con el fusil, están defendiendo su país. Y eso es un acto de voluntad democrática, ¿sabes? Porque si habría un dictador, estaría el pueblo en contra. Nadie iría a defender su país. Ese es un ejército de reemplazo. El ejército árabe sirio no es un ejército profesional. No es un ejército de mercenarios, como el ejército español, no como el ejército norteamericano. Ahí la gente va por quintas, ¿no? Y el país, lógicamente, se ha tenido que militarizar. Porque lo que le ha venido encima es algo terrible. Es más o menos 300.000 mercenarios fuertemente armados, fuertemente entrenados, atacando por prácticamente todas las fronteras del país. Y también, con la intervención armada de dos lacayos del imperialismo occidental. Uno, el régimen de Turquía. País de la OTAN. Ustedes saben lo que es la OTAN, ¿verdad? Un referéndum. Turquía es la gran base de operaciones de la OTAN para preparar terroristas y matarlos a Siria. Pero luego, Israel. Israel es un país totalmente cómplice de estos cortacabezas, criminales degenerados, mercenarios fanatizados, que han atacado desde el sur. Jordania es una creación inglesa, país neocolonia también. Pero Irak es un país que fue invadido por Aznar. Bueno, Aznar le dio el apoyo, sobre todo por Bush, ¿no? Ustedes recuerdan, en 2003, ustedes recuerdan las grandes movilizaciones. Yo sueño con que hagamos grandes movilizaciones a favor de Siria. Lo mismo que se hizo aquí con Irak. Ustedes recuerdan muy bien. Eran millones de personas. Se rieron de nosotros, claro. Se rieron de nosotros. Hubo millones de muertos en Irak. Y luego hubo la bromita, entre comillas, de los atentados de Atocha. ¿Recuerdan ustedes, verdad? O sea, que el tema de Siria, que nadie piensa que es un tema muy lejano. Porque estos terroristas... Por cierto, Al Qaeda, que reivindicó los atentados de Atocha, hoy, para los Estados Unidos, es la oposición moderada. La oposición moderada. Fíjense cómo nos mienten estos tipos. La oposición moderada. Y lo que hicieron en Atocha, llevan cinco años haciéndolo en Siria. Cinco años. Cinco años atacando de manera cobarde a la población civil, desarmada. La población en la calle. Los estudiantes. Las mujeres. Los cristianos en sus iglesias. Los musulmanes en sus mezquitas. Los niños. Cinco años. Cinco años donde no ha habido una gran respuesta. Y yo, miren. Ahí tengo un amigo andaludo llamado El Pai Pai. Esto saca el gobierno de Siria para que el pueblo diga, yo estoy con este. Yo estoy con este. Un amigo andaludo llamado El Pai Pai. El Pai Pai. Pero ese Pai Pai que está allí es más viejo que este. Porque ese Pai Pai que está allí tiene cinco años. Cinco años. Y este tiene poco. Yo, desde que empezó la guerra, marzo del 2011, nos pusimos a la orden de la embajada Siria en Venezuela. Dijimos, estamos a la orden de ustedes. Sabemos lo que viene. Nosotros hemos conocido lo que los imperialistas hicieron en Panamá. Hicieron en Irak. Hicieron en Yugoslavia. Hicieron en Serbia. Hicieron en Libia. Y estamos con ustedes. ¿Tenía un fenómeno? Nos da lo mismo. Tenemos una posición de principio. Y no somos sirios. Y no somos árabes. Yo soy vasco. Yo no soy semita. Ni soy negro. Ni tengo sangre indoeuropea. Pero me da lo mismo. Somos comunistas. Y nosotros tenemos una obligación. Que es el internacionalismo proletario. Y el antiimperialismo. Usted es nuestro jefe. Le dijimos a él. Al doctor Gazán. Usted es nuestro jefe. Y usted es nuestro jefe. En guerra es nuestro jefe militar. Se rió un poco de la cosa. Pero él nos dijo. El doctor Gazán. Nosotros nos vamos a caer. Tenía razón. No han caído. No han caído. No han caído. Montamos un comité de solidaridad allí. Tivemos un montón de concentraciones. De actividades. El presidente Chávez nos apoyaba. Luego se murió. En el momento en que se moría. Teníamos una gran actividad en la Universidad Bolivariana. Con él. Con el doctor Gazán. Es el que representa al pueblo en combate. Y este libro. Este libro de aquí. Yo lo he decidido hacer en septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque en septiembre del año pasado. El gobierno de Putin dice. Hasta aquí hemos llevado. Hasta aquí hemos llevado. Vamos a intervenir a gran escala. Porque Siria está en peligro. Siria necesita una ayuda. A gran escala. Porque el imperialismo. Armado. Un ejército terrorista. Una infantería de la OTAN. Siria está en peligro. Bashar va a acabar. Como el camarada Mohammed Najibullah. Que yo les he hecho mención. Va a acabar colgado de un árbol. El pueblo sirio va a ser destruido. Y Rusia. No ha estado dispuesto a esto. Entonces. Ya sabemos. Que Siria. No va a caer. Porque tumbar a Siria. Es tumbar a Rusia. Usted tiene armas nucleares. Tiene un ejército poderoso. Heredero. De la tradición combativa. Soviética. Que no es lo mismo. Sabe Rusia. Que si Siria cae. Le va a tocar combatir. En los barrios de Moscú. Como le pasó el año 41. Porque los imperialistas. Después de destruir Siria. No crean ustedes. Que se van a dar por tranquilos. Yo les he hablado. Solamente en los últimos 20 años. O más. De Panamá. Año 89. Les he hablado de Yugoslavia. Les he hablado de Irak. Segunda guerra del Golfo. Les he hablado de Afganistán. Les he hablado de Somalia. De Irak. 2003. Libia. 2011. Otra vez en 2011. Siria. ¿Y después qué? No piensen ustedes. Que la cosa termina ahí. Hay un general. Que yo odio particularmente. Porque es el que destruyó. Y el que bombardeó Serbia y Montenegro. Que se llama Clark. Tiene una cara de jesuita y de buena persona. Pero ese no. Lo voy a decir para las rocas. Porque ese general ha dicho. Me dijo un tipo del departamento de estado. Que había un plan para destruir seis países. Donde estaba Libia. Donde estaba Irak. Donde está Argelia. Donde está Siria. Donde está Somalia. Donde está Irán. Entonces ese plan más o menos se va cumpliendo. Después de destruir. A la República Árabe Siria. Van a por Irán. A la República Islámica de Irán. Que es un país más grande. Un país bien armado. Un país que sabe. Se sabe en peligro. Se han levantado unas sanciones. Que tenían. Porque le acusaban de. De preparar una bomba atómica. Porque ya saben ustedes. Solo los sionistas. De Israel pueden tener la bomba atómica. Los amigos de. De la. De la. De la. De la Clinton. Y compañía. Los demás. No pueden tener bombas atómicas. Se han levantado las sanciones. Pero. Irán. Está en peligro. Irán es un país. No es un país socialista. Pero si es un país revolucionario. Un país antiimperialista. Es un país muy implicado. En la defensa. De Siria. Es un país muy aliado. A Siria. Desde que Siria. Se negó. A hacer la guerra. A apoyar la guerra. De Irak. De Saddam Hussein. El año 80. Contra. La joven. Entonces. República Islámica de Irán. Los imperialistas. Empujaron. A este tonto. De Saddam Hussein. A empezar una guerra. Entre hermanos. Los iraquíes. Los iraquíes. Son árabes. Los iraníes. Son iraníes. Son persas. No son árabes. Son todos musulmanes. Y que dos pueblos hermanos. Se matasen. Fue una estupidez. Absoluta. Que solo. Alegró. A los imperialistas. Los imperialistas. Buscan dominar. El oriente medio. Buscan controlar. Su petróleo. Buscan establecer. Colonias. Eso es lo que han hecho. Desde el año 20. Sabe usted que cuando. Se produce la revolución. La gran revolución de octubre. El año que viene 100 años. Lenin encontró. En la cancillería rusa. Un documento. Secreto. Firmado por el gobierno inglés. El gobierno francés. Los ministros de entonces. Saikes y Picot. Ministros exteriores. Donde se repartían. Esa zona del mundo. Rica en petróleo. Y en otras cosas. Muy importante. En el tráfico de mercancías. No se repartían. Como una tarta. De cumpleaños. Si. Siria. Líbano. Para los franceses. Irak. Jordania. Palestina. Para los ingleses. Eso era. Un acuerdo. Entre gángsters. Entre mafiosos. Y Lenin dijo. Miren. Miren. Esto es lo que están haciendo. Y lo deberó. Ante el mundo. ¿No? Por eso los franceses. Entraron allí. Por eso los franceses. Quieren recuperar su colonia. Pero lo extraordinario de este asunto. Es. La resistencia. Del pueblo. De Siria. El amor. A la libertad. El odio. Al imperialismo. Su voluntad. Revolucionaria. Antiimperialista. ¿Saben ustedes? La internacional comunista. Se funda en 1919. Si yo no me equivoco. La internacional comunista. Tiene las 21 condiciones. Para que un partido comunista. Formase parte de la misma. Una de las 21 condiciones. Era. Hay que ayudar. A los pueblos sometidos. Por los países imperialistas. La obligación de cada partido comunista. No en palabras. Sino en hechos. El año 1921. Se levantó. El pueblo de Siria. Contra la invasión de los franceses. Lo que se llama la gran revolución siria. El líder. Entonces era. Alatrash. Pero en aquel momento. En el norte de Marruecos. Contra. La agresión. De Alfonso. ¿Cómo era el rey? El bisabuelo. Este señor. Alfonso XIII. ¿No? Alfonso XIII. Mandó un ejército. Español. Formado por pobres. Por cierto. A invadir. El Rif. Entonces. El emir. Abdelkrim. El Hatabi. Aplasta. El ejército español. En defensa. De la soberanía. De su país. Y saben ustedes. Que el partido comunista. De Francia. Convocó. Una huelga general. En París. En aplicación. Estricta. De las órdenes. De la internacional comunista. Y esa huelga general. Era a favor. De la resistencia. Del emir. Abdelkrim. El Hatabi. Y del emir. El Atrash. Que eran los jefes. De la resistencia. De los pueblos. Oprimidos. Humillados. Ofendidos. En Marruecos. Y en Siria. Y en Siria. Y en Siria. Con eso les quiero decir. Que la resistencia de Siria. Viene de lejos. Y aquí hablo de resistencia. De hace cinco mil años. Contra los imperios. De la época. De entonces para acá. ¿No? Los asirios. Los romanos. Etcétera. Nos centramos en el siglo XX. Estamos ya en el siglo XXI. Y el pueblo de Siria. No. Se ha puesto. De rodillas. Inmediatamente después. De la resistencia. La lucha del pueblo sirio. Los franceses. Se terminan por ir. Año 46. Ya se ha formado. Un gran partido comunista. De obreros y campesinos. Que forma parte de la internacional. Que ha tenido. Capacidad de mandar voluntarios. A la guerra de España. Había una revista. Que se llamaba. Nación Árabe. Que dirigía. Por cierto. Una persona. Que hoy. Está en posiciones. Muy equivocadas. Se llama. Carlos Barea. Que firma. Papelitos. Con Santiago Alba. Pero esa revista. Nación Árabe. Hablaba. De esos sirios. En la guerra de España. Fíjense. En el temple. Es el único. País árabe. Que mandó. Voluntarios. A las brigadas internacionales. Lo digo. Para medir. Que estamos aquí. Ante un pueblo. De héroes. Pueblo de comunistas. Pueblo de obreros. De líderes religiosos. De gente que ama. Su país. Y que está dispuesto. A todo. Como se está demostrando. En cinco años. Gente dispuesta. A todo. Gente que no podemos. Dejar solo. Y no podemos. Dejar solo. Porque. La gente que rompió. Los trenes de Atocha. Son los enemigos. Que están combatiendo. Estos compañeros. Allá. Si estos compañeros. Son derrotados. Cuantos más trenes de Atocha. Van a volar. Y no. Estoy haciendo demagogia. Saben. Porque el 14 de julio. Este año. Este último. El 14 de julio. Este último. En la ciudad de Niza. Estaba la gente viendo. Los fuegos artificiales. Muy bonita. Muy bonita ciudad. Barrio burgués. Entonces. Un criminal de estos. Un moderado. Como les llama. La. La prensa burguesa. Se montó. Se montó. En el camión. Más grande. Que encontró. Puso la quinta velocidad. Y aplastó. Toda la gente. Que pudo. Fíjense. Lo que hizo. Un bandido de estos. Y en Alepo. El ejército arabe sirio. Y los demás aliados. A los que apoyamos. Se enfrentan. No a un criminal. Como el de Niza. Se enfrentan. Por lo menos. A diez mil. Este es el problema. Que tienen enfrente. Diez mil. Mercenarios. Que no les importa morir. Y que son capaces. Todas las perversiones. Todas las crueldades. Esto lo digo un poco. Para que veamos. Las dimensiones del asunto. Estamos aquí. Tranquilitos. Hemos hecho un libro. Estamos de. De pueblo en pueblo. Como antes. Los gitanitos. Con el burro. Pero estamos aquí. Pero ellos. Ya llevan. Trescientos mil muertos. Cuatrocientos mil muertos. Cien mil muertos. Del ejército árabe. La flor de la juventud de Siria. Ha caído. Y ese país está en pie. Sigue resistiendo. Y no va a perder. Y tenemos una. Comunistas. Tenemos. En los genes. El internacionalismo. Proletario. No ser solidarios. No ser comunistas. No. Denunciar. El imperialismo. Que se está cometiendo allí. Una obligación. Religiosa casi. ¿No? ¿En qué creemos? Creemos en esto. Creemos en esto. Nuestra religión es esta. No nos han pedido que empuñemos un fusil. No. No sabemos el árabe. Supongo que sería. No serviría mucho. Empullar un fusil. Los hermanos rusos. Hacen sus cosas. ¿Sabes? Ellos manejan aviones. Manejan drones. Están haciendo mucha ayuda. Mucha ayuda sobre el terreno. Los hermanos sirios. Jezbollah. Comunistas. No me consta que tengan una milicia armada. Hay una milicia marxista allí. Que se llama. Resistencia siria. Munkawama Suriyah. Pero es la unidad de todo el pueblo. ¿Sabes? Todas las religiones. Casi todas las clases. Todas las etnias. En torno. A este unido. A Bashar al-Assad. El líder. Del partido Baas. Árabe socialista. El presidente electo. De la república árabe siria. El hombre. Significa la unidad del pueblo. ¿Eh? De todas las tendencias políticas. Para defender. Ya no su país. Es que es la civilización humana. Es la humanidad. ¿Sí? Porque fíjense. Si individuos como el de Ibiza. O como el de las. O como el de los trenes de Atocha. Toman el poder. Y no toman el poder del mundo. ¿No? O sea. Recuerden ustedes. Lenin. Cuando dice. El imperialismo es. La última fase del capitalismo. Pero es la fase más reaccionaria. Que puede haber. Fase más monstruosa. Bueno. Pues esto. Este año es el. Centenario. Del libro. Inmortal de Lenin. El imperialismo. Fase superior del capitalismo. Que se está cumpliendo. Como si sería el oráculo. De Delfos. Esto tiene. La ventaja de la ciencia marxista es. Que te ilumina bastante. Y te hace previsible lo que va a ocurrir. No porque intervenga la magia. Sino porque interviene la ciencia. La ciencia. La ciencia. La ciencia. Entonces les diría un poco. Les he hablado de los partidos políticos. Empezado por el comunismo. Gran dirigente. Líder. Backdash. Les quiero decir también. Que es el partido más. No. No. No esperen ustedes. A leerlo en el país. Ni. Ni en ABC. No. Porque esto es una dictadura. El partido Bas. Bas. Bas en árabe significa. Resurrección. Resurrección. Un partido que la forman. Unos jóvenes sirios. Que se han formado en Francia. En la Sorbona. De París. Habría que explicar. Por qué. Habendo sido simpatizantes. Del partido comunista francés. A finales de los 30. No. No se. No se influye mucho. Por el partido comunista francés. Yo tengo una hipótesis. Lo dejo como una pregunta. Para después. Espero que podamos hacer un diálogo. No nos va a echar el conserje aquí. ¿Verdad? El conserje son ustedes. No. Y es la ventaja. Pero el diálogo. El debate es muy importante. No. Entonces. No se dejan. No. Sí que otros autores. En su. En su estudio. En la Sorbona. Pero cuando llegan ellos a Damasco. Van formando un nuevo partido. Inicialmente no se llama socialista. Sí. Es partido nacional. Nacionalista. Luego se. Une a un partido de la provincia de Hamas. Que se llama el partido árabe socialista. Y ahí. Va a adoptar el nombre. El partido más árabe socialista. Las elecciones. Que se van dando. Van teniendo una cierta presencia. Y algunos de estos partidos. Muy particulares. Partido nacional. Social. Sirio. Si no sé que era un partido. Que defiende la unidad de la Siria natural. Me dan ganas de ponerme a dibujar mapas. Pues. Para ayudar un poco. Ustedes me dicen. Si hace falta. No les quiero tampoco abrumar. Bueno. Mucha información. No. Ustedes me dicen. Un partido que inicialmente. Simpatiza con los. Con la Alemania nazi. En los 30. Pero ese partido nacional. Sirio. Por el tiempo. Se va haciendo un partido antiimperialista. Tengamos en cuenta. Que en el mundo. Y en los países oprimidos. Lo fundamental. Es el imperialismo. Lo que atraviesa. La vida social. Es. Si tú estás. Con el enemigo exterior. Que tiene la forma del imperialismo. Estueltas. Del lado. De los defensores. De la independencia. Nacional. Partido. En 1946. Se crea una primera república. Esa república. Es muy inestable. Los franceses. Pretenden dominarla. Hay un fenómeno. Muy interesante. Porque. Se crea. Un estado. Unido. Entre. Egipto. Y Siria. Unido. Muy interesante. El ideal. Del partido vasco. De los nacionalistas. Árabes. Es. Unir. En un mismo estado. La nación árabe. Que va. Desde Marruecos. Hasta Iraq. Desde Siria. Hasta Yemen. Una nación. Unida. A través de la religión. Pero a través de la lengua. De la lengua. ¿No? A partir de la expansión del Islam. Más o menos. Siglo. Siete. Ocho. De nuestra era. Los cristianos le llaman. Después de Jesucristo. Lo decimos. De nuestra era. ¿No? Ahí se crea una unidad. Eso a los imperialistas no les gusta nada. Pero uno de los elementos de esa unidad fue la experiencia de unidad entre el Egipto de Nasser. Y la república siria para crear la república árabe unida. Eso no duró mucho. Pero al terminar ese proceso el Baás llega al gobierno. Ahí el Baás siempre estuvo dividido. Primero se considera un Baás de derechas. A partir del 66 otra corriente del Baás toma el poder político. Se alía estrechamente a la Unión Soviética. Hablan de construir el socialismo árabe. Ishtaraquía. Socialismo en árabe. Esto es un poco inestable. A partir del año 70 viene al poder el padre de Bashar al-Assad. Hay que decir una cosa. Es la importancia del ejército en Siria. En Irak los basistas tomaron el poder y el ejército perdió un rol político. En cambio en Siria los revolucionarios intentaron tomar el control del ejército para hacer del ejército la punta de lanza de la defensa del país. Por eso Hafe al-Assad era un militar de aviación pero que ya siendo un chico de 16 años se metió en la academia militar por orden de su partido para conspirar a hacer una revolución de tomar el poder. Estructura sólida. Y así ha ocurrido. Por eso en este momento más importante incluso que el partido más es el ejército. El ejército que se ha convertido en un ejército de unidad de todo el pueblo. Un ejército revolucionario. Un ejército de campesinos. Un ejército de obreros. Donde es cierto que los comunistas han sido excluidos. Pero fíjense. Los comunistas llegaron a tener una gran influencia en Siria. Y yo he descubierto un documento que aparece aquí. En el año 57 el jefe de la CIA para Oriente Medio que era el sobrino del presidente Roosevelt plantea matar a los tres líderes más importantes del país para tomar el control del país. Los tres son comunistas o pro comunistas. El jefe del ejército es un... Que es un coronel. Entonces... Yo tengo la foto aquí. Parece que como hoy estoy saboreando porque hoy ha salido la edición en color. ¿Verdad, coronel? Entonces he puesto la foto en color. Hasta ahora era blanco y negro. El coronel jefe Hafid al-Bizzeri. ¿No? Este hombre era que los gringos... La CIA pretendía matar junto al secretario del Partido Comunista, el camarada Khaled Bagdash, junto al jefe de la inteligencia militar. Los planes de intervenir en Siria no es que la primavera árabe. No, no, no. No, no, no. Una cosa casual. No, no, no. Que había planes viejos, bien pensados, para intervenir el país. El país era un bastión revolucionario. Es verdad que los comunistas no toman el poder. Y como hay miedo de que tomando el control del ejército pueden tomar el control del país, los comunistas tienen la condición de no ser trabajo. Tienen vida legal, están en el gobierno y en el parlamento, pero no pueden estar en el ejército. El ejército ha sido el espacio de los basistas, ¿no? De los basistas. Primera república reunida, el país se mantiene en una línea revolucionaria, la alianza con la Unión Soviética es muy estrecha, es muy estrecha, hasta el punto de que en los años se la acercaron. En los años 80 hay un acuerdo militar en la que los soviéticos dicen todo ataque contra la Siria es un ataque contra la Unión Soviética. El país desarrolla un socialismo particular, la Academia de Ciencias de la USA, el PECUS, le llama una vía de desarrollo no capitalista. No capitalista. A mí me gusta esa teoría y es lo que pasó en Siria, ¿no? Hay un sector público, también hay un sector privado, intervención del Estado, amplios derechos para los trabajadores, hasta el punto de que en la Asamblea de Siria hay dos colegios electorales distintos, dos maneras de votar. Hay un colegio electoral de obreros y campesinos, que tampoco el país se lo va a decir nunca. Los obreros y campesinos tienen sus candidatos que representan a los obreros y campesinos en el parlamento de Siria. Y los que no son obreros y campesinos tienen otro colegio electoral. Por eso, a quien les diga, eso es una dictadura, yo les digo, ¿a Trump ha salido elegido por los colegios de los obreros y campesinos de los Estados Unidos? No parece, ¿no? Ni Clinton, ni nadie, ¿no? Aquí, ya saben que las elecciones gringas, el que no tiene mucho dinero para financiarla, no va para el baile, ¿no? Como dicen en Venezuela, ¿no? Bueno, pues en Venezuela, en la República de Arabia de Siria, tiene más elementos de democracia que las democracias capitalistas estas, ¿no? De ahí, una parte del parlamento están votados por los obreros y los campesinos. Claro, por supuesto, ellos dicen, no, es que es una manipulación. Claro, sí, sí, todo lo que hagamos nosotros es manipulación. Todo lo que hacen ellos es muy democrático, está muy bien. Sí, lo que ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Que ahora ha descubierto que el IBEX 35 conspira por un gobierno conservador. ¡Ah, Pedrito! ¡Ah, Pedrito! Has descubierto la democracia capitalista cuando te ha sacado el juego. Esto ya lo sabíamos nosotros, ¿no? Bien, pero eso no pasa. El IBEX 35 no manda en Siria, no manda en Siria. Y es más, sí que hay una burguesía comerciante. Yo creo que ha habido, ahora ya está el país tan roto que no sé, pero desde un momento había claramente una radicalización. Y Bashar dijo al país, no defiende los especuladores ni los capitalistas, sino los obreros y los campesinos que están dando su vida por decenas de miles. Y se ha vuelto otra vez un poco al origen del socialismo árabe, ¿no? Proponado por el Partido Bas. El Partido Bas, a partir del año 70, crea un frente para gobernar el país con sus aliados. Y sus aliados son el Partido Comunista, al que yo he hecho mención, y también un partido de los nasseristas, seguidores del líder egipcio, se llamaba la Unión Socialista Árabe. Y algún otro. Como el Partido Comunista se ha dividido, normalmente solemos tener la fea costumbre de dividirnos de vez en cuando, cada cierto tiempo. Ahí eso también pasó en Siria. Hay dos partidos comunistas y los dos están presentes en el Frente Nacional Progresista. Los dos están presentes en el Parlamento, los dos están presentes en el Gobierno. Gobierno. Su camarada Paco Frutos, por sus propios medios, él nos comentó, los he hecho muy amigos. En el mes de marzo, él se entrevistó en Damasco con los comunistas sirios. No sé exactamente cómo está la situación entre ellos ahora. Se entrevistó con el Partido Bas, con las autoridades religiosas. Se entrevistó, me hizo mucha gracia porque se entrevistó con el número dos del Partido Bas, que yo he conocido, no porque lo conozca, sino porque lo hemos estudiado. A partir de que se radicaliza la guerra, el presidente Bashar cambia la dirección del Partido Bas, Partido para la Guerra. Entra, por ejemplo, el jefe de los sindicatos. El jefe de los sindicatos ha sido, hasta hace muy poco tiempo, el presidente de la Federación Sindical Mundial. ¿Ustedes saben lo que es la Federación Sindical Mundial? Si lo saben, ¿verdad? Sindicatos, lo más cercano al comunismo que ha habido en el sindicalismo mundial nunca. Entonces, curiosamente, camarada, que yo tengo aquí la foto, a ver cómo ha salido, cómo ha salido en color, es que estoy viendo ahora, quiero ver cómo ha salido el camarada, el camarada, perdón, perdón, a ver. El camarada, que es miembro de la dirección del Partido Bas, ha dirigido los sindicatos de Siria y ha sido presidente de la Federación Sindical Mundial. Tengo un amigo comunista catalán que se llama Kim Bosch. ¿Esto lo conocen, verdad? Él me dijo, pero yo le conozco a ese hombre, es un sindicalista de izquierdas, tipo partidario de la unidad, pero, coño, un sindicalista, aquí está, aquí está, ¿verdad? El camarada Shaman Azuz, aquí está levantando el puño. Lo digo, que unos camaradas, camaradas griegos dijeron, el gobierno sirio es un gobierno burgués, oiga, epa. Un burgués al frente de la Federación Sindical Mundial. Cuidado, ¿no? Shaman Azuz, Shaman Azuz, miembro de la nueva dirección. Claro, no quiere decir que todo sea color de rosa en el Partido Bas, ¿sabes? Ha habido traidores, ha habido corruptos, por eso el partido ha sufrido una depuración. Alguna gente diga que se siga depurando, ¿no? Como decía José, de vez en cuando, la buena depuración nunca viene mal, ¿no? Entonces, eso ocurrió, ocurrió también en Siria. Pero hemos estado entre un partido que ha dirigido la guerra, que ha dirigido el pueblo en armas, que ha dirigido la economía en condiciones extremas. Cinco años de guerra, cinco años de que era el país destruido. Aquí, la burguesía nos habla de los refugiados. Pero ocultan quién ha creado el problema de los refugiados. Los refugiados es un país que está destruido. Pero además, la mayoría del pueblo resiste, no se refugia. Y además, el país lo que hacía era recibir refugiados. Refugiados iraquíes, que venían de las bromitas del clan de las Azores. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que destruyó Irak. Un millón de muertos. A ver, ¿cuándo se procesa al bandido de Aznar por el millón de muertos en Irak? Un millón. Se dice fácil. Los refugiados palestinos iban a Siria. Los refugiados libaneses, de los ataques de Israel, iban a Siria. Pero lo que hay que hacer es ayudar a este país a que se libere, a que venga la paz, a que se reconstruya, que esa gente vaya a sus casas, de donde nunca debieron haber salido. Y cuando se habla de refugiados, yo digo, bien, para resolver con los refugiados, ayudemos a buscar. Al lado del dictador, ayudemos a buscar. Ayudemos al pueblo a que triunfe. Ayudemos al frente de la resistencia y ayudemos a Siria. Ya saben ustedes lo que ha pasado hace poco con Esquerra Republicana. ¿No es que es que era republicana? Oye, la primera vez, yo decía, me va a tocar aplaudir la cosa del PP. Es una cosa increíble. Una flota rusa recala para abastecerse en Ceuta, colonia española, en el norte de África. Desde antes de la conquista española, recala plaza de soberanía. Y dice, coño, qué bien. Porque esa flota va a ayudar al pueblo de Siria, combatiendo los terroristas. ¿Saben ustedes quién protestó en el Parlamento por eso? Fue Esquerra Republicana de Cataluña. Tardá dijo, qué es eso que esa flota, pero Tardá, pero a ti qué te ha hecho esa flota. Tú quieres que ganen los terroristas de Siria. ¿Cómo dices tú que eres un tipo de izquierda? ¡Estáte callando! Y claro, se montó un lío y se descubrió que la OTAN le había prohibido a Rajoy el permiso, que dice permiso a que la flota rusa recalase en el puerto de Ceuta. Recalase y se habituallase. Fíjate, yo me pregunto, ¿será que España es una colonia también? ¿No tiene soberanía? Para, ¿eh? ¿Qué has hecho tú con esto? ¿Cómo apoyas tú al pueblo de... Y tú eres de izquierda. ¿Con pan y se habría hecho esto? No lo creo. Yo no lo creo. Pero ha pasado la cosa. Ha pasado así, debajo de la mesa. A mí me ha molestado ese asunto bastante, ¿sabes? Y tuvieron que ir a un puerto de Malta, de la Valeta, flota rusa. Que Dios y que Stalin les bendiga a todos para que no dejen solo terroristas vivos en Alepo. Cortadores de cuellos estos, ¿no? Durante cinco años cortando cuellos de los niños, de las mujeres, del pueblo de Siria. Entonces, por favor, si ustedes le ven a tardar por ahí, ya sé que no son amigos, perdían regalos. No, no fotes, no. Como dicen ustedes por aquí. Bueno, lo fotimos. Bien, esa pequeña anécdota, ¿no? Pero... Esta es un poco la situación. La situación, grandes combates en Alepo, ahora descubre el imperialismo y los derechos humanos en Alepo. Cuando Rusia avanza, cuando Siria avanza, cuando Hezbollah avanza, cuando los terroristas de Rebanacuellos están en peligro de ser derrotados, ahora, ustedes observan, ahora se habla de los derechos humanos en Alepo. Pero los peores crímenes se cometieron en Alepo y nadie decía una palabra. Porque es verdad que por las redes y por YouTube sabemos todo. No se sabe todo. Yo le estoy de a Siria. O sea, luego hay que... Toda la masa de información necesitamos formación política para procesarla. Sí, pero cada uno está con un telefonito y sabemos lo que hay. Miren, en el 2012, los terroristas moderados estos bombardearon la Universidad de Alepo y mataron a 40 estudiantes que estaban en exámenes. Facultad de no me acuerdo qué. Oye, no hicieron nada, no hicieron una sola palabra. Oye, 40 chicos muertos sobre sus exámenes, su ojo al examen. Y las primeras fotos, yo me acuerdo muy bien, 2012, soldados capturados, que se iban matando con un tiro en la cabeza, soldados puestos de rodillas. Acto muy valiente de los moderados estos. Pero eso era el 2012. Entonces nadie protestaba. Es decir, la prensa burguesa no decía una sola palabra. Porque estaba muy bien acabar con el ejército, destruir Siria. Y estos cínicos ahora no hablan de derechos humanos. Cuando el pueblo sirio está luchando por su soberanía, por expulsar a los invasores extranjeros con el apoyo de Rusia. Entonces si habla, están destruyendo hospitales. ¿Cómo están destruyendo hospitales, chico? El hospital cantecancerígeno, público, más grande que había en Siria. En Oriente Medio, el hospital Al-Kindi, fue destruido por los terroristas en el 2013. Agarraron a todos los soldados y los fusilaron a todos. Se ve en Youtube. Hospital Al-Kindi. ¿Quién dijo de que los terroristas estaban haciendo algo malo? No dijo nadie nada. Ahora, los rusos y el dictador Bashar al régimen. Si no hay una respuesta a esto, nos vamos a encontrar con un pueblo como estamos en la situación ahora. Controlado ideológicamente. Todo lo que sale en estas televisiones es verdad. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se rompa y actos como este son útiles. Por eso tenemos que ir de feria en feria, vendiendo el librito, pero tratando de que se cree alguna actividad de masas en solidaridad con Siria. Se nos ha ocurrido, les planteamos, hemos hablado con el embajador de Siria, le parece bien hacer en abril un encuentro de los trabajadores, de las organizaciones, de las personalidades del Estado español en solidaridad con Siria. Porque abril es el mes de la fiesta nacional de Siria, y que en Madrid, donde sea, se levante la voz. Digo yo, pero puede haber otras cosas para que esta campaña a favor del Baas, de Siria, de Bashar, no se quede darle alguna continuidad. Si alguien tiene otra idea, yo me apunto. Porque aunque la guerra terminase mañana, hay que exigir que lo que han roto se reconstruya. Con toda la plata de Arabia Saudí, es como se financia a estos grupos terroristas, Qatar, Arabia Saudí, y todo el entrenamiento que les da la CIA, la colaboración de Erdogan, que ahora parece que está cambiando un poco de posición, pero solo quiere mantenerse en el poder. Es decir, estamos... Es que es la Tercera Guerra Mundial. No es a escala, no ocupa todos los espacios del mundo, pero ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Como decía el camarada Paco Frutos, ¿no? Todo lo que va a la guerra no va a los gastos sociales, pero además hay una obligación moral. Además, el terrorismo golpea sistemáticamente a todos los pueblos y además hay que frenar al imperialismo. Al imperialismo hay que cortarle los pies en Siria. Han hecho lo que han querido desde Panamá hasta aquí, no voy a volver a repetir, la serie de brutalidades y de países que han querido. En Siria se les acabó la impunidad, punto. Ha intervenido Rusia, ha intervenido Irán, China está por detrás, Corea está haciendo cosas que yo creo que no se sabe, pero que está haciendo, ahí se acabó. Ya el imperialismo no puede avanzar más. Y a partir de ahí, al contraataque. Al contraataque en nombre de la paz. Hoy la palabra más revolucionaria es paz. Es paz. Porque el imperialismo, en su crisis, tiene la guerra desatada a todos los niveles. Es guerra convencional, guerra abierta, sus ejércitos, sus bases o guerra indirecta a través de sus ejércitos terroristas. Que puede ser en Colombia para militares que matan con motosierra, como hacía la gente de Uribe, o pueden ser estos rebanacuellos manipulando la religión musulmana o manipulando lo que les da la gana a ellos. Entonces, frente a eso, fíjense, lo más revolucionario, insisto, es paz. Que en árabe se llama Salam, en hebreo se llama Salom, aquellos pueblos son semitas, pertenecen a la misma cuna de la humanidad, pueblos semitas. De manera que yo creo que lo esencial, se lo he dicho, es posible que muchas de estas cosas ustedes ya las conozcan, yo reitero mi agradecimiento más profundo y mi felicidad enorme por el milagro que yo esté aquí con ustedes. Un milagro. Pero vamos a seguir haciendo ese milagro y habrá yo creo que más milagros que se tienen que hacer colectivamente, ¿no? Que nos querían dormidos o nos van a ver de pie, nos querían insolidarios, nos verán solidarios. ¿Querían que no hablásemos de Siria? Vamos a hablar de Siria. ¿Querían que asumiésemos a Bashar como un dictador? Y lo vamos a tomar como un presidente revolucionario. ¿Saben? ¿Querían triunfar en Siria? Van a ser derrotados en Siria. Y probablemente a este trompo, trampo, como se llame, o trompeta, le va a tocar administrar la derrota del imperialismo en Oriente Medio. Aunque tiemble Israel, tiemble los saudíes y tiemble esa dictadura de Turquía. No tengo ya muchas más cosas, sí tengo más cosas que decir, pero lo que no quiero tampoco es abusar demasiado del uso de la palabra y avasallarlos ahí con datos y con historia. Yo creo que es mucho más importante que pasemos al coloquio, si les parece a ustedes. Saben que ustedes decían lo contrario, yo estoy aquí a la hora de ustedes. Con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho agradecimiento a los camaradas de San Fernando de Henares, que son mis camaradas, estemos o no en la misma organización. Es decir, gracias por esos reales, como dicen en Venezuela, que compraron, porque eso es mi billete de avión. Y aquí estamos, aquí estamos en pie. Siria no va a ser derrotada. Viva Siria, viva los comunistas de Siria, viva el internacionalismo proletario y muerte al imperialismo. Y viva los camaradas de Terrassa, que son ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.